Amorcito corazón Yo quiero ser, solo ser, un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso morderón quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal y los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, ser, un ser contigo En la dulce sensación de un beso morderón quisiera Amorcito corazón, ser, un ser contigo Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal y los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, ser, un ser contigo 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 Amorcito corazón, ser, un ser contigo